¡Hola a todos! ¡Muy bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo capítulo del Christmas Hack! ¡Como podéis ver! Hoy estoy súper bien acompañada, estoy aquí con Noe Hoy vamos a hacer algunos DIYs navideños, como podéis ver, tenemos muchas cositas por aquí por la mesa Mostraríamos unas ideas para decorar, etc. y vamos, nada, a sentarnos aquí, a hacer manualidades y a reírnos un rato Ya llevamos un rato riéndonos Mucho rato ¿Qué es lo primero que vamos a hacer, Noe? El calendario Vamos a hacer un calendario de adviento, veréis que tenemos dos versiones diferentes porque nos gustan cosas diferentes Sí, vamos a hacer cada una nuestra versión Noe va a hacerlo con una pizarra que ha pintado de color negro el marco O en blanco Pues como podéis ver pone Merry Christmas y lo que vamos a hacer va a ser poner unas cuerdas con pinzitas y unas bolsitas de color papel kraft Donde pues escribimos el número y será pues el día del calendario de adviento Yo lo voy a hacer con esto, le voy a poner un papel de regalo navideño de fondo al marco este y lo mismo, pondré las cuerdecitas con las bolsitas y vamos a hacer el calendario ¿Qué da cierto? Estoy haciendo mis bolsitas por la mitad porque si no no me van a caber las 24 o 25 que son 24 ¡Ah! ¡Qué bonis! El tuyo es enorme Es el hermano mayor Me encanta, me ha quedado súper guay Pues nada, esto lo podéis utilizar cada año porque simplemente tienes que rellenar las bolsitas y puedes cambiar las bolsas si quieres O por ejemplo en mi caso puedes cambiar el fondo o en el de Noe puedes hacer dibujitos en la pizarra Claro, nosotros lo que hemos hecho ella para reutilizar el marco Exacto Para poner lo que le dé un poco la gana Y yo para, como lo he hecho con la cola esta caliente que es muy fácil de arrancarle esta Pues vamos a ver el pizarra Exacto Bueno pues este ha sido el primer do it yourself que os planteamos La primera idea de decoración o regalo También lo podéis hacer como regalo, es una idea muy chula para regalar Un idea igual para casa Lo podéis rellenar de chuches, bombones, yo no sé En vez de usar sobrecitos como hemos hecho nosotras Se pueden usar bolsitas de tela Exacto Bueno así que aquí tenéis dos botones Bastante diferentes Sí Pues nada, esperamos que os haya gustado esta primera idea y vamos a por el siguiente Next Lo siguiente que vamos a hacer son los típicos calcetines que se colgan en la chimenea Y vamos a usar tela de saco Hemos hecho esta plantilla para recortarlos También he hecho estos en forma de huesitos para los perros Veréis que vamos a hacer lo mismo que con el calendario de adviento Que cada una hará como su versión Bufamos Tela de saco Yes La cantidad necesaria pues para lo que quieras Exacto, lo que tienes que queráis hacer Vamos a usar un rotulador para marcar las formas y tal Lo vamos a recortar y lo vamos a pegar con cola caliente Y luego lo decoraremos en plan con las letras, con cinta Exacto Así que vale, vamos Ya Bueno, bueno, hemos vuelto Tengo aquí el primer intento del siguiente do it yourself Porque ahora lo hemos pesatado No, no está terminando el suyo Luego os enseñaremos cómo han quedado los calcetines y los suyos Y lo que voy a intentar hacer ahora son no molestos Que se han puesto tan de moda ahora de navidad Que son super monis Y bueno, básicamente lo que hay que hacer es un pompón con lana Nosotros hemos cogido lana gris Y hemos enrollado la lana así La lana blanca para los señores más Los yayos Yayos Hemos enrollado la lana así Le hemos hecho un nudo en medio Que te queda esta especie de forma de lacito ¿Sabes qué voy a hacer? Con cuidado Es cortar A ver Esto de aquí Ahora tienes que ir recortándolos Oh my god Sí, ya le pego de este barba Por eso Vale Es Gandalf Qué bueno, vale Gandalf es el nuevo Tenemos unos cuantos barbados Si le abres para hacer La broma Y si lo haces de reja gris Qué amor Bueno Parece una fregona Se lo voy a poner un poco así Me encanta Tía, me encanta Es una geronilla Esta es una nariz constipada Pero Es que es el primer Es que me Es muy cuqui Es muy bueno Y pues es muy fácil hacerlo Pero No puedo No puedo No puedo No puedo ¿Qué? Oh Fuerte no es Fuerte no es Fuerte no es Escuchaste lo que puedo Ahí está Ahí está Cortale la puta Por eso que le corto la puta Por eso que le corto la puta Lo corto desde aquí arriba Es papá Noel No es No es Es buenísimo Por favor 20 ¿Cómo era? 20 horas later 20 horas later Bueno Pues nada Vamos a enseñaros Cómo han quedado las cosas Porque hemos ido grabando Sobre la marcha No sabemos exactamente Qué va a haber de vídeo Pero os vamos a enseñaros Lo que hemos hecho Porque hemos hecho Algunas cositas más Bueno como habéis visto He estado haciendo Nomos de navidad Para colgar en el árbol Y he hecho estos tres Este es mi favorito Ya tío Eso es buenísimo Para Para colgarlos Es que son súper monos Con la naricita Estos son los tres nomos Que he hecho Que luego me he dejado aquí Algunos pompones Pues para hacer más Pero estos son súper fáciles De hacer Ya lo habéis visto Es hacer el El nudo para lana Cortarlo Y luego lo pegas Con la caleta Y el sombrerito Los hemos hecho Con fieltro O con la tela de saco Y nada Es un cono Básicamente Es un cono Y los pompones De la nariz También los hemos comprado Hechos ya En chino Un yendo Venden un montón De cosas de estas Sí Luego hemos hecho Los calcetines Con tela de saco Y he hecho estos dos Uno es para mí Y el otro es para mi sobri Que lo tendré colgado aquí Para que Pues para que no le traiga Cositas Y bueno Como podéis ver Nada Es lo mismo Pues tela de saco Que lo que hemos hecho Ha sido buscar Una plantilla En plan De calcetín En internet Y nada Lo hemos calcado aquí Lo hemos cortado Lo hemos pegado Con cola Con cola caliente Que podéis coserlo Si queréis Nosotras hemos ido Más a saco Es más fácil Sí Y hemos hecho Diferentes modelos Esto es en plan El típico Estos son los que he hecho yo No he hecho estos dos Así en plan normal Y luego hemos hecho Para nuestros bichitos He hecho los tuyos Que yo he hecho huesitos Espera Te ayudo Que he hecho huesitos Con las letras De cada perrito Para colgarlos En plan Están abiertos por aquí Para poderles poner Un huesito Una chuche dentro Para Para Navidad Y yo Y yo Es súper chulo Este da Me encanta En serio Te ha quedado súper bien Es súper cookie Es buenísimo Yo no me esperaba Me ha quedado tan bien Ya ha quedado súper resunto Hemos comprado Unas maderitas De estas así cortadas Para hacer En plan La granada esta Y decoraciones Para el árbol Como podéis ver De hecho Una me pone Christmas hack Aunque se giron todas Porque tengo que acabar De atarlas bien Pero Pone Christmas hack Luego no he estado Haciendo dibujitos Me ha hecho este para mí Que es súper bien Ha hecho los bosquecitos Y los copos de nieve Que aún nos han sobrado Un montón Es que vienen 30 Pero bueno Estas ya son La maderita cortada Que vienen con el agujero Para que tú hagas el El colgante Digamos El atorno Pues nada Y esperamos que os haya gustado Mucho el vídeo Dejándoos abajo en comentarios Ideas Sugerencias De más Decoraciones Y cosas así Porque ha sido muy guay La tabla Bueno Nada Estamos todos los días juntas Y nada Que Muchas gracias por colar En el Christmas hack Que te quiero mucho Me veréis más Por ahí Sí Sí Tenemos más vídeos Primero a los Y nada Que esperamos que os haya gustado mucho Y nos vemos mañana Con otro vídeo Vale Adiós ¡Gracias!